Hola Hola, muy buenos días. Estamos en Orihuela de Tremedal, el centro neurálgico de la Berrea Bayreis. Ayer llegamos un poquitín tarde para coger los dorsales, pero acudimos a la presentación de la carrera. Fue un poco caos porque se fue la luz cuatro o cinco veces, pero bueno, estuvo bien. Y hoy hemos tenido que volver a coger la bolsa del corredor. Vamos a hacer el unboxing a ver qué cosas hay dentro. Ayer Milton le regaló esta gorra. Ha llegado una camiseta, que hemos elegido la talla pequeña, que ya crecerá, le va un poco grande. Y también nos han dado otra gorra para papá. Y vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Tenemos el dorsal, el dorsal de la espalda. Es el 237. El dorsal de la bicicleta con el chip. El 237. Publicidad de portabicicletas de Toucar. ¡Guau! Las mascarillas, que tenemos que llevarlas hasta un minuto antes de la salida. ¡Oh, las mascarillas aquí! ¿Qué más nos han dado? ¿Qué es esto? Un camping del Camp Negrete. Algún día te tengo que llevar, Inmaculada. Y yo también. ¿Y esto qué es? Una revisión y puesta a punta gratuita. Esto lo siento, pero a mí no la necesito, eh. Y... Yo no cojo esto. Y una gorra. Y esto. Y el bote de antipinchazos X-Auce. Este lo tenemos en la tienda. Es estupendo. Funciona estupendo para el tubelé de montaña. Y ya está. Lo voy a sacudir. Eh, deja de sacudir. Anda, y una barrita de esta de gominolas, de las que le gustan a Jesús de Borja. Por cierto, Jesús, que andas haciendo una brevez, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te va? ¿Qué pasa, Fer? Pues aquí andamos, a punto de subir la Sierra de Alcubierre. Con muchas ganas, muy buen tiempo y ¡a tope! ¡Vamos! Bueno, pues hasta aquí. De aquí a un rato, a las 4, salimos a hacer la contrarrelo. ¡A tope! ¡Muy buenas! Estamos aquí con Israel Leza, gran campeón del equipo South Atlanta. Ex-campeón. Ex-campeón. Aquí estamos para correr la DDR. Sí, la etapa 1. Enséanos, enséanos tu perfil. Que ahora estábamos pasando los datos del Garmin y me dice, es que yo lo tengo. ¡Sácalo, sácalo! Le damos la atención mi GPS. ¡Sácalo! ¡Sácalo, sácalo! Aquí tengo mi GPS con el número de subida y el porcentaje. El kilómetro, el porcentaje y la duración de la rampa. Tú sabes que cuando estés en la etapa 2 y vayas por aquí en medio, no sabrás si es la tercera, la quinta, la sexta o la 27. No lo sé, pero bueno, para algo valdrá. Es práctico a la antigua. Bueno, aquí tenemos la primera pareja mixta, participante. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Vais a ganar? Sí. Como hace 20 años, Fernando. Como un plan. Sí. Estás un poco más viejo que hace 20 años. Mi papá va a perder. Hombre, gracias. Muy bien, eh. Muy bien. Bueno, ya nerviosos. Se empieza la carrera. Primero las parejas mixtas y dentro de 45 minutos me parece que salgo yo o algo así. Y Miquel, 4 minutos después. Como me adelante, en mitad de la subida, cojo la bicicleta y al río. Estamos aquí con Manolo Mayor. Organizador, no sé si he dicho bien el apellido. Sí, sí, sí. Organizador del gigante de piedra. Vale, vale. Ah, bueno. Bueno. ¿Al año que viene? ¿Qué vas a hacer? La primicia. El año que viene, para el décimo universo de la gigante de piedra, 7000 metros. Apuntaron. ¡Hala, 7000 metros! Ya te has pasado. ¡Tira, salvaje! ¡Atención! ¡Bien! 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 Bueno, parece que va bien la cosa, parece que voy tirando, subiendo y bajando, pero ya verás, luego en la clasificación, en el Poco. Ya estás arriba, ¡vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué felicidad! Entrevista de carrera buena amiga, ¿cómo has ido a contraerlo? ¡Ahí! ¡Dale, caña! ¡Dale! ¡Eres un lobo o un cordero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chocala! ¡Me cago en lava! Has pegado un inventón bueno al final, cuando has visto que te perseguía antes de que me pizque el culo. Antes de que me cojan. Que no quiero que me cojan. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has sentido cuando te ha doblado Apache? Ah, le he animado. Le he dicho, venga Apache con dos cojones. Y tú no te has venido abajo, ¿no? Yo a animarle. Me he pegado ahí a rueda dos metros y ya. Hala, ahora todo bajada, ¿no? Sí. Esperemos. Hala. Hala.